Seguramente le va a interesar conocer datos sobre la donación de óvulos. ¿Desde cuándo está en marcha? ¿Es muy frecuente utilizar estas técnicas? La donación de ovocitos es la única alternativa para conseguir un embarazo después de que una mujer ha sufrido una menopausia. Y la menopausia ha podido transcurrir de manera natural o bien inducida médicamente como consecuencia de tratamientos para vencer el cáncer o porque como consecuencia de determinadas enfermedades a esa mujer le hayan tenido que extirpar los ovarios. En cualquiera de esas condiciones solo nos queda la posibilidad de recurrir a óvulos de una donante. Los ginecólogos conocemos bien el procedimiento y seleccionamos muy bien a las donantes. Tienen que ser menores de 35 años, sanas, además de eso no estar medicándose con ninguna medicación y tener el altruismo suficiente como para donar parte de su vida a otras mujeres. La donación de óvulos permite ser mujer incluso después de la menopausia a mujeres que de otra manera no lo conseguirían y que estaban abocadas a la adopción. Técnicas del futuro que nos ayudan hoy a conseguir la felicidad de hacer madre a todas esas mujeres. La felicidad de doctora de la 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 doctor